321 va hola querido televidente y querido youtuber de rango medio bienvenido aquí al show de que no hay ningún show en realidad sólo es simplemente estamos jugando a niveles de super mario a superwell new beginnings en hacer jugando un rato para aquel que se está preguntando por qué he jugado varios juegos porque solamente de jugada super mario maker las últimas semanas y porque han jugado otros juegos por ejemplo super mario odyssey o algún otro juego clásico bueno verán eso tiene una explicación 100% lógica el cual responderé en algún momento por otro lado aquí tenemos el grandioso super mario maker un juego usando bots en el que se puede crear varios niveles y se puede disfrutar de diferentes maneras ya sea creando jugando probando compitiendo con otras personas mismo haciendo el high score a ver cuántos niveles más haces o simplemente terminando puntos así como estamos jugando ahora como el tema que es un buen mundo bueno primero visualizando las vidas si un nivel por lo general tiene el nivel no un super mundo empieza por 35 vidas bueno eso suele ser un indicador de que es un nivel de complicación media o dificultad media y empieza a niveles fáciles también a niveles más complicados y si suelen tener cierta lógico así como este a la moneda oculta en ciertos niveles de que tienen esas características para empezar suelen ser bastante balanceados tener una matemática por nivel ya que suele intentan hacer tipo su propio mundo al estilo mario original por lo que suele ser unos super mundos bastante gratificantes la clave destacar como las también de las más los fans más dedicados suelen ser se deben ser kaisos los que más juegan o sea básicamente niveles en el que hay que tener una ejecución bastante precisa para poder seguir progresando o simplemente niveles que son difíciles o las cosas a ser rápidos después de eso de unas cosas que tienen suele ser el super mario 3d world para aquellos que quieren comenzar a editar y publicar niveles a esta época ya del 2021 en pleno mitad de año a pesar de que el juego ya por lo menos tiene tres años ya a esta altura el 3d world así este que esté jugando que es el de gráficas 3d suele ser el skin que más le gusta a la gente porque porque la mayoría de la gente le suele gustar lo que tiene grandes gráficos que es mejor además es cuando ves el 3d world suelen haber mecánicas no tan complicadas y es el consumidor casual o habituales suele ser suele ser conocer sobre eso y después de eso sigue el subtenido super mario bros y después están los dedicados de los fans de mario que les gusta todo tipo de clase de mario sobre todo más con mayor inclinación a los marios clásicos pero a pesar de que son los que más dedicados a mario son son los que menos les gusta menos les gusta no solo que el menor de cantidad está aunque así como los grandes fans de kaiso o de saltos de precisión suelen hacerse hacer más presencia y suelen jugar más de que el jugador casual otro elemento de que debe tener aquel que crea un nivel nuevo es que debe elegir ciertos elementos hay alguna regla de que siempre se insisto una y otra vez para los que ya no ha habido en otros mis vídeos sobre todos los que en mis vídeos más viejos ya que es algo que no ha repetido últimamente pero de que siempre se deben elegir siempre no se debe tratar de elegir la regla del hecho de tomar tres objetos al crear un nivel y tratarse de aferrarse a esos otros objetos para hacer todo el nivel porque así el nivel tiene cierta temática y nos suele sobrecargar le pondría a ser la temática se enfoca en una temática y no nos no resulta algo fuera de lugar una explicación tal vez más sencilla sobre esto de por qué es importante o que no imagínate que estás haciendo una comida por ejemplo que me puedas hacer fideos con tuco tenés por un lado fideos y el tuco o la salsa la salsa la carne por un lado otra forma vendría a ser arroz yo sé arroz con pollo tenés el arroz y tenés el pollo y le podés agregar un tercero pues pero lo contrario sería de aquel de que incluye todos los objetos un nivel en su versión de comida sería una especie de fideos con arroz y pollo y salsa y ese mayonesa y lechuga y tomate todo junto todo mezclado y va a ser una mezcla de comida que no tiene sabor alguno específico y por lo tanto que es difícil de desgustar bueno básicamente lo mismo es con los niveles se hace para la edición de nivel de su super mario o para otra edición de nivel de cualquier otro juego otro elemento que también se debe tomar en cuenta es por fuera de estos que los elementos más importante que yo considero más importantes ya han sido mencionados es que empezaron la temática del nivel cuando hablaba de la temática no de las temáticas de los objetos o las temáticas de cómo hacer el diseño del nivel sino el hecho mismo de elegir un elemento por ejemplo ahora que estamos antes estábamos en lo que vendría a ser en la tierra las pasturas las llanuras y ahora estamos en el desierto eso suele ser relevante es una forma de estar orientado de que elegir o que consumir puede estar orientado bien a la música desde que nos interesa oír que suele tener un gran vínculo con lo que vendría a ser el ambiente la música por ejemplo el desierto el tipo de música del desierto que se puede oír bien ahí y también el ambiente viste por ejemplo acá hay árboles cuando hay bastantes árboles se puede elegir una llanura por ejemplo pero lo recomendable siempre es si son bastantes árboles tal vez no pica tanto en el desierto sino que pega más le vendría a ser en un bosque por otro lado en un desierto si están medio especial de los árboles así como se ven pueden ser las palmeras pero lo que predomina en el desierto es que es todo bastante en poca cantidad no espaciado y eso entre otros elementos mismos además una de las cosas que tiene mario me quiere que mario maker es que no solamente puedes optar solamente por la música que ya te trae cada temática del nivel desierto el cielo llanura barco o otras temáticas que tienen por ejemplo la casa embrujada el castillo de bowser y otros más debajo del agua y otros sino que si ustedes tocan el sapo a la esquina superior izquierda en el que suele aparecer de que pueden cambiar entre la caja que es el que determinan los objetos que se utilizan o el sapo que al final se aleja hacia la derecha de todos los elementos que tiene el sapo suelen haber varios estilos musicales correspondientes cada uno ya sea a uno a un jefe su jefe bonus que suele ser identificado con el icono de con el icono del hongo o sea del hongo el champiñón y también se pueden encontrar músicas específicas del que podría ser nintendo super nintendo nintendo no aparece directamente del super nintendo que el sonido es de super super mario kart suele estar vinculados con las carreras son los iconos aparecen cosas están anechados si tú quieres que esa música esté anechada de principio a final nivel y no vinculado a un cajón a un cajón no a un sitio en específico tienes que colocar ese icono de lo que vendría a ser de la música tú eliges sobre mario al mover el icono de la música sobre mario te aseguras de que durante todo el nivel tengas ese tipo de sonido si quieres específicamente de que en cada sala hay una música ya sea un jefe o algo puedes vincular esa música directamente al jefe o aún puedes ponerlo en un enemigo que aparezca en la zona del jefe la otra de las músicas además de la del super nintendo que está vinculado a super mario kart así como en las carreras otra de la siguiente es la nintendo 64 han echado tipo a uno de los niveles de que debes bajar por un deslizadero con mario una de las primeras estrellas vinculada bien a la estrella secreta del cuarto de pitch que se llama que es bastante alegre bastante rítmica 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 es una forma de decir pero bastante atlética es lo que se le suele designar luego el siguiente es de gamecube y está vinculado al conocer a la plaza de delfino que suelen estar suele ser más ambiental en zonas de ciudad y sigue siendo igual algo rítmico o atlético también pero está se puede utilizar en otras situaciones después está la de mayo galaxy es más para inspirar le podría ser situaciones en el espacio que suele en las noches en cualquier la estructura de las noches de los tipos de juego clásico ya sea en el super mario bros super mario world el super mario bros regular el clásico de los clásicos o super mario 3 de noche puede llegar a inspirar mejor esto después de ahí después de eso no hay ninguno más están como ya había mencionado antes lo del jefe lo del sub jefe que vinculando de qué tipo de juego elijas es que tienen diferentes tipos de música automática por ejemplo en este le podría ser en el super mario 3d world si le pones la música mismo de bonus aparecerá la la música ha realizado mejor ambientada a los mundos 3d de lo que vendría a ser super mario 2 en la selección del del personaje el juego original que podría elegir entre pitch mario luigi y todo o el honguito como que lo denomina es una bastante una música bastante clásica el jefe está vinculado al jefe de super mario 3d world del último está del último mundo con ser rota bowser y capas de bowser de me usar no tengo ni la medida que es lo que va a ser tengo una que alguna a qué salgado fase para que pueda rodar este puedo conseguir la llave y la llave está acá bien super mario 3d world y el sub gt jefe está vinculado al contrario de hacer la música de jefe creo que de boom boom su otro familiar en el caso de los clores